Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Tengo que deciros que me tuve que pasar otra vez toda la escuela y hay algunos niveles que no concuerdan, ¿vale? Porque tuve que levear, porque tuve muchas hacks cuando jugué yo y le paralicé y tal Pero, bueno, Pichu ha aprendido beso dulce, por eso digo Y por lo demás, pues me parece que hay algún nivel cambiado, pero poco más, ¿vale? Lo tenía que decir porque me lo tuve que pasar por el parón que hubo Ah, vale, pues estamos de noche, ¿vale? ¿Por qué? Porque el horario está puto invertido Y claro, yo estoy jugando casi a las 11 de la mañana, ¿sabes? Entonces ahí es la noche A ver, ah, vale, a ver, bueno, un montón Vale, bueno, la ciudad no es que sea gran cosa Estará basada en alguna ciudad de Hawái, seguramente ¡Cuidado! Tengo una Rotom Dex, madre mía, todo el mundo usa una Rotom Dex, sois unos esclavos, ¿sabes? O sea, el pobre Rotom está ahí día y noche, ha pasado en toda la Pokédex Dentro de la Pokédex y... Qué cabrones en realidad, ¿eh? O sea, son unos esclavos estos hombres, tío, tendrían que ir a prisión Yo no digo nada, yo no digo nada y lo digo todo, vale, pues vamos a seguir Rotom, tío, tú ahí abajo, pero... Tendrías que reinivicar, haz una huelga, a ver ¿Cómo ha ido a la oficina de turismo? Hemos estado dos segundos, vale ¡No, tío, no! Fotos, no, fotos, no ¡Ah! Es un pocón prodigioso, dice ¡No! ¡No le des la razón! ¡No le des la razón! ¡Él no lo haría! ¡Él no lo haría! En fin Lo de las fotos, tío Eso es tan, tan innecesario Para un juego de Pokémon, me refiero Madre mía, un desconocido viene a hablar con un niño en la calle Solo hace falta que me dé un caramelo A ver, ¿qué consejo? Que haga fotos, ¿verdad? ¿Ves la grieta? La verdad es que puedes hacer fotos ¿Y sabéis dónde puedo hacer fotos? En cualquier otro sitio ¡Ay! En fin Por algún motivo solo puedo en las grietas No sé Ah, puedo hacer en cualquier sitio Pero en la grieta saldrán cosas nazis, ¿o qué? No sé, ¿eh? A ver Vale ¡Bien! Vamos a tirar 10.000 fotos Vale, ¿cuál foto quiero? Todas, espérate A ver Este está centrado en la imagen Este, bueno Si estuviese justo en el tercio derecho aún En la línea del tercio derecho Pero es que no llega, ¿no? A ver, sería más o menos por aquí, ¿no? La línea del tercio derecho sería algo por aquí, ¿no? Sería así, 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 así Pero no concuerda con ninguna Así que No lo veo Esto, pues, sería Quizás sí concordaría con esta de aquí Quizás un poco tocado, ¿no? Bueno, vamos a hacer central, ¿no? Es la A ver cuál es la más central Esta parece que es la más central Aunque esté centrado hacia arriba Esta parece, ¿no? Esta o esta Nada, voy a quedarme con esta Así fotografía estándar Sin romper Ahí nada de lo habitual Y le dan 788 likes Bien Guardar SD No, amigo No, amigo En fin Hoy hemos aprendido Fotografía Yo sé mucho, ¿eh? La fotografía Pero Me han dado algunas clases de fotografía en clase Y Y algo se queda Pero, sinceramente ¡Oh! Hay un sticker ahí Vamos a coger ¿Cómo se llega el sticker? ¡Pack! ¡Fack de polis! Tenemos que ir Por aquí, ¿no? Bajando Vale, está detrás de la comisaría Recién pintado Hijo de perra Me obligan a dar la vuelta ¿Verdad? Vale Miau de Alola Por cierto En la hierba que había al lado del Del colegio Ahí salían zorwas, tío O sea Porque estoy leveando Aparecían putos zorwas Dices ¿What? ¿What? Siempre ha sido un poco así rarito, ¿no? El zorar que así Tipo evento y tal Que luego te lo regalaban En blanco y negro 2 Pero aquí, tío Te sale la primera hierba ¿Sabes? Es como En blanco y negro 2 Que aparecía un riolu A las primeras hierbas A las primeras hierbas también O la primera no Pero estaba muy O sea, no tenías ni una medalla Cuando salía el riolu Eso era muy divertido Ah, no La elige mi mamá Sí, claro Vamos a quedar como unos repelentes Que nuestra madre nos elige la ropa Dile que tiene mucho estilo Bien Hombre, a mí con 10 años Ya no me coge Ya no me Ya no me elegía mi mamá la ropa ¿Sabes? O sea, no sé Pero bueno Es que algo como un imbécil Por talentillas Así ya tenemos una cosa en común Hombre, si te lo regalas Eso es muy malo, ¿vale? Porque tú imagínate Le das Tú imagínate a una chica O un chico Pues si sois chicas Le das Yo que sé Algo Y dices Ahora ya tenemos algo en común Bien Lo has forzado a más no poder Vale Bueno, pues Eso es desgraciado Un Mr. Mime Jr Un Mime Jr Un Mr. Mime Jr Vale, a ver ¿Por qué? A ver, yo entiendo que se tiene que pintar ¿Vale? Pero Eso es una excusa barata Para que tengas que pasar recto Y se acción en todos los puntitos Escript Y lo sabes Y lo sabes Vale, pues parece que no Espérate Ahí había algo Vale, una miniseta Esto es para vender Hashtag Venta ilegal de drogas Ahí hay un sticker Ah, ahora me va a explicar Lo de los stickers Entiendo Entiendo A ver ¿Qué me dices? Ahora Ojo En Pokémon Han introducido Coleccionables Oh my god Lo que falta Soy el capitán Liam Bueno, ya existían Los células También lo eran Como ves Acabo de pegar aquí Una de estas maravillosas Dominsignias ¿Qué has hecho? ¿Qué? Esto es ilegal Pegar carteles en la calle Es ilegal Al menos aquí en España Si no tienes Depende de dónde Es ilegal En la calle es ilegal Si es uno de esos Tubos cilíndricos Ahí no es ilegal Y si tienes el permiso De los dependientes De la tienda Tampoco es ilegal En una tienda Escoger las dominsignias Durante el recorrido Insular Es una forma práctica De saber cuántos He avanzado Vale Y puedo saber Cuántos me faltan En algún sitio O sea Que ponga Dos de tres O algo así Dos de diez Vale O sea Me estás diciendo Que el objetivo Del Team Skull Es Desenganchar Esas insignias Claro que sí Papu A ver Una en total Y puedo saber Cuántas hay Para cada Pokémon O O sea O tengo que llegar Cierto número Para cada Pokémon Ah Es un inventario Imaginario ¿No? O sea Vale Entiendo Vale Entiendo A ver Que me cuentas Amigo Kaiba Coño Ha sido puta casualidad ¿Sabes? Digo Parece estar mirando la pared Quizás me dice algo De los carteles Y me da una Sanabol Bien No Espérate Vamos Aquí Y luego A ver Está bien ¿No? Para la gente Que le gustan los coleccionables Coger las insignias estas Pero Yo de pequeño lo hacía Pero Me parece Que el último juego Donde conseguí Todos los coleccionables Fue en Bioshock Infinite Y ya llovió Ese juego ¿Sabes? Entonces Madre mía Conseguir ver Todos los Kinetófonos Esos O Kinetoscopios No Kinetoscopios Coño Que en la vida real existían Esos Kinetoscopios Por cierto Eh Tengo que ir por otro lado Para Para llegar ahí Fuck The police Literalmente Porque es la comisaría Ja Madre mía Sabes que ahora Lo estamos haciendo Y luego se me va a olvidar ¿Verdad? No puedo pasar por aquí Hijo de perra Vale Ah Detrás había uno Vale Vamos a la comisaría En el día estoy cagado ¿Vale? Porque a ver No me había pasado nunca Que se me apagase la DS así Y solo hace falta Una vez Para que estés cagado ¿Vale? Entonces Estoy muy cagado ¿Vale? Pero bueno Esto es un mania Coño Pensaba que era algo raro Tío O sea Lo veo de lejos Tigo Algo que vuela Esto parece Uno de esos drones De reconocimiento De Star Wars Que salen en el episodio 5 Bien Bien ¿Cómo llego detrás? A ver Dímelo ¿Puedo pasar? Vale Pues no No me dices nada Son dos puertas Pero actúan como una pared Y son las puertas Del ¿Cómo se llama? El A ver Ah, eso es el ayuntamiento Pensaba que era Lo de la policía Son dos puertas Pero actúan como una pared Y es El ayuntamiento A ver Sé que por Por algún jardín de atrás Había algo Pero bueno Vamos a esperar A que no esté recién limpiado Para ir con Toda facilidad Tenemos que ir a alguna hierba Está bien levear algo Porque aquí Recuerdo que hay un entrenador Que me violó el ano Oh, mala asada No sé si existen de verdad Eso Pero bueno Ahí viene el rapero ¿Qué tal, tronco? ¿Qué pasa, chaval? Vamos a rapear Vamos a rapear Os propongo un buen Os propongo un trato guapo Nosotros agradecemos Vuestras insignias del recorrido Esto no rima Insular Y vosotros os quedáis con Un palmo de narices Madre mía Que, que Que innecesario, tío O sea En serio os lo digo, eh O sea Y además O sea, vale Pues ¿Por qué me dejáis prepararme? O sea Venid a por todas ¿No? O sea Estáis puto rapeando Sois los guapis ¿Sabes? Del barrio Del barrio Tiene un Pokémon solo ¿Sabes? Que, que, que Vale Un Zubat capturando Eh, no es una Pokéball Está capturado con otra Pokéball En fin Adelante Pichu Ataca It's your turn Madre mía Estás jodidísimo Madre Dos Dos hits Que Oh, oh Parálisis Bien Aunque yo era más rápido Cosa sorprendente Porque Zubat es muy rápido, eh Madre mía Pero hay algo que no sabes Y es que la confusión Está nerfeada ¡Ah! 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 Confusión nerfeada Y tú te vas a la calle Madre mía Vuelvo todo loco Madre mía Se sorprende ¿Sabes? Dices ¿Por qué? Si yo soy el mejor entrenador De toda la historia Me hace gracia cuando de pequeño Realmente te lo creías, ¿no? Porque te pasabas la liga Y dices Va, soy el mejor jugador del cole ¿Sabes? Y luego en realidad No tenías ni puta idea Del juego, ¿vale? Con tu Rayquaza Y tu Kyogre Bien Me acuerdo yo de esa época Ay, señor Vale, ahí viene el Liam Liam, Nisson Ahí estás Me has curado He gastado dos impactueros Bien Ay, señor Uh, Kukui tenía un buen ojo Madre mía Para elegir los entrenadores Claro que sí Otra prueba Tengo que luchar contra ti, ¿verdad? Este me destruyó La primera vez que jugué Así que Si me destruye Vamos a levear al Metapod Para que sea un bonito Butterfree ¿Vale? Está muy rica Esta agua, tío Está fresquita Y como Antes tenía puesta la La estufa Pues es buena mierda Madre mía Empezamos con Encanto El buen Stal, ¿eh? Ahí, rico Vale, Placaje Bueno, me quitará mucho menos Aunque, bueno Pichu tiene Ya ves que está Este mierda de defensa, tío Bueno Luego tiene la Buena poción, ¿eh? Muy rica Muy sexy Malicioso Bueno Puedo hacer un Encanto más Aunque eso solo hace Que tenga uno menos de ataque Porque, bueno Me baja la defensa Pero como él baja el ataque Pues una cosa quita la otra Básicamente, ¿no? Vale Es como si estuviese a menos 4 Ahora mismo, ¿eh? Pero, claro Una vez mate al Yungos Eh Voy a hacer impact No, debo el seduce No le voy a quitar Absolutamente nada Si se confunde Porque tiene tan poco ataque Que Madre mía No le he quitado Una puta mierda Oh my god ¿Habéis visto Lo que me ha quitado? A menos Bueno Está a menos 6 Pero realmente Está a menos 4, ¿vale? Bien Voy a tirar a John Cena Turutú Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Por cierto, se ve el entrenador detrás No me había fijado Esto me parece que en Luna también había algunos que estaban Pero la verdad es que podrían implementar Cosas así, tío, ¿por qué? O sea, ni tan siquiera en el Colosseum se veía No, el Colosseum no me acuerdo Pero el Battle Revolution, por ejemplo, sí que no se veía El entrenador detrás, ¿verdad? ¿O sí que se veía? Me parece que no se veía Vale, Mantequilla sube al nivel 9 Smargel Yo no sé Qué ataques va a tener ese Smargel Y me da miedo No os voy a mentir Pero lo averiguaremos Placaje Bueno, es daño por Stab Pero no tiene... ¡Joder! Ha sido crítico Ya decía yo Quemadura de la Cobra Gay Quemadura de la Cobra Gay Si te quema te vuelves gay Vale, voy a tirar a Metapod por un motivo Y es que tiene más defensa Así que lo que voy a hacer es que tanque Metapod Mientras yo le doy una poción al... Al John Cena Básicamente Se tanquea... Pero me mata de dos golpes, ¿sabes? John Cena Turutu Tururururu Vale, pobre Metapod, tío Vas a morir Muy hardcore Pero por la causa Tío, ese placaje me destruye, tío Es sin telegira Este Smargel o qué A ver Pobre Pichu, por cierto Que murió muchas veces En el enfrentamiento Yo creo que... Yo creo que... Tengo un problema muy grande Con la felicidad ahora mismo de Pichu Vale, es más rápido Ya ves Ya ves Me destruye, ¿sabes? Madre mía Me destruye Bueno, el buen encanto Esa parálisis también ayuda Bastante además Vale, pues haré una poción Porque ahora ya... Ya tiene el ataque bajado Así que ahora no me debería quitar tanto Pistola agua Bueno, esto... Esto está bien y mal al mismo tiempo Me quita un montón ¿Sabes? Me quita un montón No le quito nada Este hit que va Así que no tengo que tener problema Puedo continuar con las pociones En realidad, ¿sabes? Es una putada Porque digo Bueno, el trío de encanto Ese placaje ya no vale mierda Pero joder Pistola agua ¿Sabes? Que dices What? Esto me jode bastante ¿Vale? Porque claro Yo no le puedo tirar encanto A eso, ¿sabes? Eso ha sido crítico Voy a tener que comprar pociones Después de este combate Y lo sabes, ¿verdad? Vaya mierda Está paralizado ¿Y esa parálisis qué? Vale, ahora Tengo el momento Para atacar Debería confundirle, ¿verdad? Aunque has tenido feado Lo vamos a intentar Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Quien no arriesga No, no gana Esto puede fallar ¿Sabes qué es lo peor? Venga ya, hombre ¡Oh! Y encima Crítico Bien A ver No es daño por staff Aunque sea súper efectivo Este tiene mejores Madre mía El pobre pichu Ha muerto ya ¿Sabes? Entonces La felicidad Estará en la mierda Ha sido crítico Imagínate Cuánto le quito Sin crítico Oh my god No le quito nada Bueno, lo mato Pero bueno Menos mal ¡Venga ya, hombre! Una poción ¿Qué me cuentas? A ver Yo diría que de otro Pistol agua no me mata Y se activaría Mimar llamas Vale Lo gano Lo gano Lo gano Lo gano Lo gano Cerca Muy cerca ¿Vale? El problema es que Solo gana experiencia este ¿Vale? Pero bueno Es como Liam Ninson Tío Te ha dado Me ha dado una Bueno, no me ha ganado Pero Pero casi me destruye Tío Hace Bien A la hora pues Pues nos vemos A tomar Por el Dano For your ass A ver Ahora ya está recién pintado O ya no está recién pintado Ahora no Ve que casualidad Justo cuando matamos Al que lo ha pintado Con ese smartle Vamos a curar Y luego A comprar bociones Porque Bien Roto me está dormido Tío No me extraña Son las 11 de la mañana 11 y 15 ¿Sabes? Bien A ver A ver amigo Que ahí va A ver Había un sticker Por ahí Vale Ahí está Pero no podía pasar Por aquí No sé cómo se llega Aquí Saltando A lo mejor Desbloqueando Un doble salto O algo Te imaginas Ahora hay Doble salto En Pokémon Vale Hemos visto Esto es comisería Vale Sí Vale Es que claro Yo he ido al ayuntamiento Pensaba que estaba detrás de este edificio Pero no era este No hay puerta trasera A ver Vale Vale Por cierto Esto Esto lo odio ¿Vale? Estas máquinas de agua ¿Vale? Les tengo mucha tirria Por cierto No me das agua fresca Porque Cuando estoy haciendo prácticas En la productora Me cagué en todo lo cagable Ah Se podía pasar por aquí Bien Porque tenía una de estas O sea Yo estaba solo ¿Vale? Haciendo Haciendo mis mierdas Estaba solo en una habitación Todos los días Pero Entra un huevo de gente Siempre Porque tenía detrás Justo en esa habitación Es donde está la puta máquina de agua Y Y Y entran como Unas 10 personas al día Entonces Bien Está bien ¿No? Pero bueno Algunos dobladores interesantes De hecho El Joel Juan Entró una vez Porque estaba doblando cosas De hecho me lo crucé en el baño Una vez No O sea Fue la vez que me di cuenta De que estaba allí Haciendo cosas Estaba en el baño ¿Sabes? En los típicos urinarios Meando Y tenía un tío al lado Y Meando Y cuando Salimos Digo Coño tío O sea Yo estaba O sea De hecho me estaban lavando las manos Digo Este me suena Y cuando salimos Digo Coño Este es el Joel Juan Pues sí Me he asurado Es un actor Pero hace sobre todo teatro Aquí en En Cataluña es conocido No sé si ha hecho cosas fuera de aquí No lo sé La verdad También ha hecho doblaje A ver Ahí hay una Pokémon Tío Esta piscina Me recuerda a un juego De pequeño Que jugaba Que se llama Bueno ese Era el Toy Story 2 De la Play 2 Había En la segunda misión Tenías que entrar Ah Un sticker Tenías que entrar en una piscina Tío Madre mía Sé que si jugase ese juego Ahora sería Tremendamente fácil Para mí Pero de pequeño Me costaba un montón Y me gustaba mucho Tío Me lo quiero pasar otra vez A ver Lilia ¿Qué dices? ¿Te has dado cuenta De que soy algo indecisa? Ya tomo las decisiones Por ti cariño Madre mía Machismo puro y duro A ver Siempre te pierdes Dices Obvio que te ha podido Vino a Pueblo Lili A Pueblo Lili Porque le gustan Los combates Pokémon ¿Sí? Me han dicho Que se ha jugado Lo suyo En VGC Si le gusta Anda Si no le gustan Los combates Oh my god Se llama Revivir Vale Ah por cierto Me dieron un MT ¿Verdad? O sea No te dan suficiente dinero O sea Es como que encima Te tengan que dar Tres Revivirs Vi una review de alguien No Es más No vi una review de alguien Me explicaron una review de alguien Por eso no sé de quién es Que decía Que se había dedicado A ver cuánto dinero Te daban Y que era una burrada Te dan un montón de dinero Que tú podías gastar en ropa Claro Pero podías no gastar Terror Seis No yo quiero Comprar Y dices Bueno te dan tres Revivirs ¿Sabes? Y encima tengo un wow de dinero Y pierdo muy poco 38.000 ¿Sabes? No voy a comprar referentes No aún Pero voy a comprar pociones No Yo creo que 15 Porque luego se me quedarán atrás Muy rápido Antídoto siempre va bien El estado alterado Es siempre el mismo No como las pociones Que se te quedan atrás Pero bueno Voy a comprar todo ¿Por qué? Porque me suena la pasta ¿Sabes? No tengo ni Bueno ni una medalla No Aquí no hay medallas Pero Bien Voy a comprarlos A pesar de que no tengo intención De usarlas ahora Pero así tengo la opción De hacerlo En una cueva Que es lo que más me putea Por algún motivo En las cuevas es donde más me putea Pero muy duro Vámonos Átomos Oh no El Tauros otra vez No se había ido Este desgraciado Más tranquilo Que un Snorlax Vale Ahora ya puedo cabargarlo Hasta el infinito Ah sí Es verdad ¿Dónde le gustaba? Vale Parece que los cuernos Le han puesto los cuernos Adiós Al pilla pilla Dice No tengo intención De jugar al pilla pilla Anda que no me gusta De pequeño el pilla pilla O sea Os lo juro que es Era uno de mis juegos preferidos Sin dudar Lo jugábamos un montón Mira Ahí hay algo que se mueve Vamos a probar A ver que sucede Un Ekansh Madre mía Era una trampa ¿Sabes? Ahora me muerde Y me muero de cáncer Pero bueno Ya digo eh O sea Oh un Intimate Quizás viene bien Tío O sea No es No es ninguna tontería Pero A ver Total Podemos ir cambiando De Pokémon ¿No? Hemos dicho Vale Pues vamos a Atacarlo Es que la intimidación Siempre viene Y ya que tengo El repetido experiencia Luego No me tengo que quedar Con Ekansh ¿Sabes? Lo puedo dejar ¿Sabes? Vale Voy a cambiar Porque me mata De otro mordisco Y la felicidad Va a bajar Muy duramente Un Intimidate es rico ¿Eh? O sea A pesar de que Me vaya dejando Los Pokémon De hecho De los O sea Contando ya Ekansh Solo te O sea El Battlefield Y el Ekansh Se van a ir Pero los voy a Los tengo Por utilidad Porque Creo que Pueden servirme En la aventura Mejor tenéis 6 Pokémon Que 4 Siempre Bueno Tengo 4 ahora Pero Es un decir ¿No? Bien Sube de nivel Vale Quedan dos niveles ¿No? Volucionaba Al 16 Oh Colmío Ignio Eso sí que es interesante Voy a quitar Arañazo Si tengo algo físico Y algo especial De tipo Fuego Mejor que Arañazo Tampoco le voy a Vale Pichu Vale ¿Cómo te pongo Demote? Pene de luna Porque es tan largo Como una serpiente Luna es dick No voy a ponerle Cosas sexuales A ver si cabe Si cabe Espérate ¿Cómo se cambia Minúsculas ahí Estas? No No cabe No cabe Serpiente anal Me falta una letra Sierpe anal Ya está Ahí está La sierpe anal Es que me he acordado De una historia Ah No está permitido Bien Bien Y si ¿Ahora qué? Ahora tampoco Está permitido Es que me he acordado De una historia De mi abuelo Que dice Que bueno Mi abuelo fue Bueno En paz descanse ¿Vale? Murió hace ya Cinco años Pero No Cinco o seis Pero me dijo Un smarguel Me dijo una vez en vida Que Bueno Él se fue a ¿Cómo se llama? Al No ¿Dónde era? Coño Se fue a una guerra Tío Pero no A pegarse Él era secretario Pero bueno ¿Dónde era? Indochina Ahí está Indochina Y pilló Una de esas Gusanos intestinales Y De hecho Me dijo Que estaba solo en Estaba solo en El cuartel Y Y fue cuando fui al baño Y lo primero que fue Cuando se lo quitó Es coger un metro Y medirlo Dices Mi abuelo tenía que ser Madre mía De ir a curar Con una poción rica Y no tengo que volver Y ya está Así que Sí Me acuerdo de él Es muy triste Que Poner serpiente anal Te recuerda a tu abuelo ¿Vale? Es muy lamentable Vamos a ver Un par de Pokémon Y luego lo dejamos aquí Porque ya hay bastante Bueno Voy a darle un antiparaliza Si no tengo que volver Al gimnasio Por algo tengo Infinito dinero Vamos a encontrar Un par de Pokémon Y si no sale nada Pues Veremos Es intibiaciones Es rica Es muy rica Entra muy bien Además También me va bien Contra el tipo Lucha Porque además Se intimida Y es tipo Veneno Así que Yo lo firmo A ver Un par de intentos más Solo para ver Que aparece Vale Un Abra No lo voy a capturar Pero está bien O sea No es mal Pokémon Otro intento más Y si no Vamos a fregar Lo dejamos aquí Y ya está Y seguimos Al siguiente vídeo Vale Un miedo de Alola Parece que no No hay mucha cosa Bueno Pues nada Lo dejamos aquí Después de este combate Lo dejaremos Oh Está a punto de subir A la once Vale Pues lo dejamos Aquí ¿No? A ver si puedo salir De la ruta Ahí estás Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros Comentad Dale un like Pueden serme en Twitter LunaXXL99 Encontrarse acá abajo En la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós